Hey, 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 para, 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 parate, consta tu maria huevonao, parate ya wey, no más, ha sido comenzar el video, ver el titulo, toma, 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 dislike, pero esto que es, que es esto eh, que está pasando aquí, cabecitas, cabecitas que vosotros y vosotras no seis así eh, vosotros no juzgáis el libro por su portada, no, no, vosotros no juzgáis el video por su titulo, no, puede que si, pero no, en esta ocasión no, en el día de hoy es un día muy especial para mi, por eso quiero que quites el dislike y pongas el like, porque, porque sé que le has dado dislike porque estás pensando que dejo mambo, no, 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 en el día de hoy os presento cual será mi nuevo equipo, cual será el equipo en el que jugaré la próxima temporada, pero que yo forme parte de un equipo federado, no quiere decir que yo no vaya a jugar en mambo, mismamente, el año pasado yo jugaba en el Villa Verde y jugaba en mambo, pasaba algo, no, no pasaba nada, si había un problema y es que era el mejor en los dos equipos, entonces claro, había problemas ahí en el vestuario, porque papi gabi es muy bueno, claro, que pasa lo importante es que en el día de hoy os presento mi nuevo equipo, una vez hecha la aclaración, os dejo con un video presentación para que veáis cual es mi nuevo equipo y sobre todo os vengo a contar una historia que creo que es muy bonita y que quería que todos escucharais, porque como, aunque haya cambiado mucho el canal, aunque ahora los comentarios siempre sean like, primer comment, dame corazón, dame corazón que ya me quito, yo quiero contaros una historia y sé que esa historia pues a lo mejor os va a gustar a muchos y a muchas y sobre todo me gustaría que abajo en los comentarios me pusierais vuestra historia relacionada con el fútbol, pero este equipo al que me voy y esta historia que os cuento en el día de hoy es muy importante para mí, así que quiero que la aceptéis. ¡Vamos! ¡Adiós! Papi, ya estáis Papi, ya estáis Papi, ya estáis Papi, ya estái Papi, ya estáis ¡Suscríbete! 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 Y entonces cuando a mi me comunicó eso la verdad es que la ilusión que tenía era increíble porque mi padre estaba empeñado muchísimo y sobre todo confiaba muchísimo en mi Él me decía que tenga en cuenta que yo posiblemente no vaya a llegar nunca a ser profesional y que yo nunca me vaya a dedicar al fútbol Pero él aún así sabía que era mi sueño y siempre se ha esforzado por mi siempre me ha sido yo creo que la única persona que me ha sabido hacerme valer como futbolista Que cuando él estaba sabía que podía dar todo mi potencia y porque por mucho que fallara había una persona que confiaba en mi al lado de la banda Entonces eso para mi era muy importante y para cualquier futbolista saber que tienes la confianza de tus compañeros de las personas que quieres y que confían en ti Y eso es algo muy importante porque a la hora de jugar un partido eso es enorme Mi padre habló con esa persona que tampoco llegó a conocer y le dijo que estaba muy interesado que hablaría con otras personas Y que de ahí pues ya procederíamos a hacer unas pruebas Y no sé si de verdad era alguien de Icanijax a lo mejor era un tío que se inventó que era Icanijax Pero la ilusión que tenía mi padre porque yo jugara a Icanijax era algo que sinceramente ya me, 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 ¿sabes? Se me metió en la cabeza Y aquí es cuando viene un poco toda la trama, ¿vale? Aquí es cuando viene un poco toda la trama que hace unos cuantos añitos Lamentablemente una semana después de ese partido Una semana después de empezar todos esos contactos Mi padre, como muchos sabéis, muchas sabéis, falleció Falleció de un ataque al corazón Y, pues bueno, toda mi adolescencia se jodió a partir de ahí Toda mi adolescencia, toda mi vida dio un hueco de, de 130 grados Yo me fui a la mierda Todo fue una mierda a partir de ahí Y lo único que me salió fue el YouTube, el fútbol y Laura y las pocas amistades que me hicieron valer que estaba ahí Se me, se me, se, se fue de mi vida mi puto ídolo, ¿me entendéis? O sea, se fue de mi vida mi referencia Entonces, para mí fue muy jodido La única persona que me hacía valerme como, como futbolista, como persona Y la única persona que me metía en la cabeza que, que al fin y al cabo lo que tienes que hacer es disfrutar Que eso es para lo que estás, porque seguramente no llegáis a ser futbolistas Pero disfruta, mientras tanto, porque es una etapa bonita lo que estás viviendo La etapa de fútbol y base es muy bonita Y yo, pues, a día de hoy Veo, mira el pasado y digo, es preciosa Y bueno, pues ahí ya conocéis un poco como fue mi historia Porque todo está en YouTube Todos esos cambios están en YouTube El día que falleció mi padre Lo único que me salía era hacer un vídeo contándolo a vosotros Porque eran las personas y sois las personas en las que confío Aunque este canal siempre ha sido muy transparente Para mí este canal no es un canal cualquiera Es mi familia, yo os he contado todo Siempre he compartido mis mejores experiencias Mis mejores, mis peores momentos los he compartido con vosotros Y creo que el decir que voy a poder cumplir uno de los sueños de mi padre Que era verme vestido de canillas Es algo que quería compartir con vosotros Es una historia que quería compartir con vosotros Porque para mí es un sueño cumplido Lo sabéis, o sea, muchísima gente a la hora de yo fichar por el canillas Me dice que estoy enchufado por ser youtuber O que a lo mejor el canillas simplemente me quiere para subir sus redes sociales y demás Que no me parece una mala estrategia, sinceramente Pero yo simplemente paso de eso Porque yo sé que estoy cumpliendo el sueño de mi padre Y que además voy a poder aprender muchísimo Un año, dos años, tres años Los que sean Con unos compañeros que me han abierto las puertas Y un entrenador que me ha mostrado confianza 100% desde el minuto uno Y que yo voy a responder con muchísimo trabajo Y con muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo Claro que sí Porque yo sé lo que valgo Yo sé lo que pueda aportar al equipo Y yo sé que este año va a ser un año muy grande ¿Por qué? Porque este año además Cumplo otro de mis sueños Que es jugar al lado de mi mejor amigo Que es Spursito Entonces vamos a jugar en el mismo equipo Y para mí esto es un sueño Es un sueño Y para ahí será Bueno, pues juega el puto Gaby Qué pesado, ¿no? Pero para mí es algo muy bonito, ¿no? Y por eso quería contaros esta historia La verdad, o sea No sé qué os ha parecido Si os ha parecido una mierda, ¿no? Para mí es algo que quería contaros Y no me busco ningún like Ni tampoco quiero dar pena, ¿no? Pero simplemente quería que A raíz de aquí Hagamos un experimento Y que todos vosotros y vosotras Me contéis alguna historia Relacionada con el fútbol Y una historia bonita Una anécdota Cualquier cosa Para que la gente En los comentarios vea Que el fútbol Es más que jugar ahí en el campo Transmite muchísimo más Fuera del campo, ¿no? Entonces Cumplo un sueño Estoy muy feliz Y ojalá pueda traeros Bueno, seguramente os traiga Vídeos de partidos Y Spurs más de lo mismo Y de Canillas Pues más de lo mismo Y que disfrutéis con ellos También hay que hablar Con los compañeros Si les gusta O si no les gusta Etcétera Y sobre todo Me gustaría Que siguierais A Club Deportivo Canillas En sus redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Y que les deis muchísimo amor Y yo que sé Que le pongáis un arroba Poniéndole Papi Está aquí Venga, vamos a hacerlo todo Vamos a ir Que la cabecita Es cual se note Así que Gracias por estar aquí Me he emocionado, ¿eh? Me he emocionado Para mí abrirme A mí me gusta muchísimo Abrirme Y más con vosotros Y vosotras Así que Espero que os haya motivado Esta historia Y que juguéis al football Y sobre todo Que disfrutéis mucho Jugando al football Y aprendiendo Que cada día Se aprenda algo nuevo Así que un besito Claro, si da Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao Chau Chau